...pasada mayores, señor. Por esta zona, así siempre es el lugar, se registran asaltos. La policía aquí no llega, es por las púras. ¿Serenazgo? Tampoco. Tampoco no hay serenazgo. Los dueños han ido hasta Ceprove, presentaron la denuncia, pero no han venido siquiera a constatar, no se han dado el tiempo los efectivos de la policía. Le han dicho, el policía le dice a los denunciantes, a los dueños, dice, si es repuesto nada más, no creo, no vamos a recuperar. No pongan la denuncia, mejor. Si habrán llevado la maquinaria, ahí sí, dice, ¿no? Ah, yeah.